¡No! ¡Ya lo tengo todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero vamos, que viendo todo esto, lo más probable es que sí, me pira consolas. Yo decía lo de PC porque hasta cierto punto, pues, me salen cosas tiradas de precios, ¿sabes? Pero es que todas las últimas noticias que están saliendo es que todo se va a la mierda. ¡Colo! ¡No alienta mucho a quedarse! Hombre, ¿ya me puedo conseguir la saga enterada de Assassin's Creed ahora mismo? A... A 40 euros. Toda la saga. ¡No! 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 100 pavos Es como Series X y Series S Solo que Series S Sin disquetera Y más Y más Y peor No, no es peor Es peor Puedes seguir jugando a todo Lo que Lo de Lo de Xbox Pero Que es peor es peor Sí Tiene peor espacio Tiene una CPU peor Y... ¿De verdad pensabas que no vendríamos en tu búsqueda? Básicamente Vete de aquí, socio ¿Te consideras un soldado? ¡Otro tipo duro, chicos! ¡Acabad con él! ¡Atrás! ¡Le atravesaré el cráneo con una bala! ¡Atrás! ¿Estás bien? Nada que no tenga arreglo Gracias, forastero ¿Qué estaban haciendo? Me arrastraban por todo el campo como ejemplo de lo que les pasa a los desertores Disculpa, ¿y tú quién eres? Connor ¿Un desertor, dices? No estoy muy de acuerdo con la guerra Y amo este país Eso es todo Me llamo David Walston Algunos me llaman Grand Dave ¿Puedo preguntar dónde vives para saldar mi deuda cuando sea capaz? Puede que tardemos Los herreros no ganamos mucho últimamente Nuestra comunidad no está lejos Y nos vendrían bien los servicios de un herrero Quizá podrías desempeñar tu oficio allí Así sería más sencillo compensarte Lo haré Vale Básicamente A ver, era obvio que iba a terminar pasando También te digo No, pero sí que es cierto que Encima tú, como tenías el rollo del físico Y ya no quieres físico A ti no te No, no tienes esa herr Esa atadura mental Que, por ejemplo, puedo tener yo Que yo no tengo Sinceramente O sea, te he hecho Mi mapilla en un Xbox Tú lo sabes Tío, ¿sabes lo que me pasa a mí en el ordenador? Que esto me Me agobia que flipas Estoy todo el rato con Con el disco duro A menos de 200 gigas Me da una ansiedad Verlo así Yo que cuando lo usaba Para trabajar con cosas Hiper pesadas Como muchísimo Me faltaban 500 gigas Como muchísimo Claro Es que Métete en contexto GTA V Red Dead Redemption 2 El juego de campaña Que estoy jugando en el momento El Call of Duty Modern Warfare 2 Claro Es que ahí está el tema Tío Lobo Lobo Pues píllate otro disco duro Miros a la merda Está chiquito Está chiquito el mapa Está chiquito y gordito ¿Y tú qué tienes que ganar en esto? Lo mismo que tú Paz Estabilidad Una tierra en la que podamos vivir todos Libres e iguales ¿Y por qué no te unes a la hermandad? Mi padre era un asesino Y muy bueno en su trabajo Por lo que sé Pero Yo espero tener hijos algún día Es duro vivir en dos mundos al mismo tiempo Por eso Elegí vivir en uno Eso lo entiendo Sigo ayudando como puedo Por eso estamos aquí Ya el problema es que Y yo hago exactamente lo mismo El problema es que Yo juego a todos en directo Los juegos que te he dicho El único que tiene un final real ¿Qué puedes decirme de Thomas Hickey? Lleva una red de falsificación en la ciudad Si encuentras donde lleva sus operaciones Haremos que lo arresten No podrá hacer daño al comandante desde prisión ¿Sabes dónde se encuentra? No exactamente Pero Sé dónde podemos empezar a buscar Básicamente Básicamente Hay rumores de que circulan por aquí billetes falsos Sin duda vienen de Thomas ¿Qué pretendes? Esto no es dinero Es papel coloreado No volverás a engañarme más ¡Guardias! ¡Guardias! Si tienen intención de comprar Vengan y les proveeré la satisfacción Hoy Si mis productos no les parecen lo mejor Es que tienen los sentidos embotados Claro Yo para lo que más quiero La consola es La tranquilidad Tener espacio Poder Hacer Deshacer A mi puto gusto Jugar tranquilo ¿Sabes? Y si me decís Oye Se escucha muy alto el juego Hacer desde el ordenador Porque aun teniendo Más pantallas Tío Iba a tener que tabular ¿Sabes? Eh Daniel Guarda los billetes Los guardias nos buscan ¿Qué ha pasado? El tendero me derrotó Hizo venir a los guardias Pero en el día espinazo ¿Al qué señor le va a avisar? Me gustaría ver si no hiciera algo bien ¿Por qué no llevas la puta ojo oculta? Básicamente tío Sí, el de Play 4 también Yo lo tenía quitado siempre En plan A ver yo Yo tengo el audio a mi gusto Yo tengo el audio a mi gusto Yo te lo bajo a ti Pero yo quiero escucharlo así Eso es a lo que me refiero A todos los tejedores El estimado artesano Peter Whitzel Ofrece una demostración de sus nuevos telares Mañana y estuve En cualquier icono Eso es una Nueva Estrada Ah, bueno, claro Hola Buen día Buen día No, pero el punto es ese, tío Yo lo que quiero es tener la facilidad de Modificaros a vosotros el audio Sin ningún tipo de problema He oído lo que pasó en el mercado El jefe quiere que volvamos al taller Dice que atacaremos esta noche ¿Le preocupa lo que pasó con los guardias? Si no fue nada, en serio No he tenido ningún problema desde que escapé Por supuesto, trato de guardar las distancias No puedo creer que vayamos a hacer esto Seremos héroes Los que apagaron el fuego de la revolución Nos tratarán como reyes, ya verás Revolución Un puñado de albrotadores armando gresca Porque algún idiota les llenó la cabeza con tonterías Perjudicándonos a la gente de bien ¿La gente de bien? ¿En serio? Por supuesto ¿Tú, yo y Jiki? Somos infelices tratando de sobrevivir En un mundo frío y despiadado Ahora que me han detectado Si es que no tengo ningún punto Si es que no tengo ningún punto para tal Ah, sí Ah, pues no me he dado cuenta ¿Cuál es eso?